Hola de Méndigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy ya estuve ausente unas dos o tres semanitas aquí de YouTube Por unas cuestiones, forzosamente no podía estar aquí, pero ya estoy de vuelta Y espero estar más seguido, siempre decimos lo mismo El día de hoy quiero contarles, pues vengo llegando del concierto de Abril Laveen aquí en Monterrey A todos los que fueron, no sé cómo opinen, digo, la mayoría de ellas son muy fanáticos de Abril Laveen Yo fui porque me gané unos boletos y dije, bueno, vamos a ver qué onda Pero, el concierto de Abril Laveen, a mí, en lo personal, no me gustó ¿Por qué? Uno, para empezar no hubo ningún grupo que le abriera O sea, empezó como a las 9 el concierto y ahorita son las 10.47 y ya estoy en mi casa Un concierto, más o menos, te quedas como unas 2, 3 horas en el recinto donde es Y no te, o sea, llegaste a tu casa a la medianoche, pues Y bueno, en primera, ningún grupo le abrió a Abril Laveen Ninguno, o sea, entró directo así de que 8.45, 9 8.30, no sé bien exactamente la hora, no estaba checando el reloj Pero apenas llegó, pum, directo, no hubo ningún grupo que le abriera O sea, digo, está bien para los que no quieran perder tiempo Pero también estuviera chido que hubiera otro grupo para extender el tiempo de la plaza Dos, el escenario no trajo su escenario O sea, es el escenario que trae la misma arena, yo creo Porque fue el mismo escenario que usó Julieta Venegas hace unos 4 días En su concierto, el mismo que usó Julieta Venegas y Carla Morrison Es exactamente el mismo escenario O sea, no había nada de show de espectáculos Que de luces, que de láser, de fuego O, este, serpentinas O sea, ni serpentinas Lo único que hacía era brinquitos Tres Tres En todas las tomas, digo, porque no tengo No, o sea, ya saben, pues los boletos fueron regalados gratis Y, pues, me tocó en un área arribita, ¿no? Barrera, este, una preferente Pero en las cámaras, en las pantallas Nunca le hicieron un close-up a Avril Lavigne Nunca, o sea, siempre se veía la monita O sea, nunca era como que Ah, vamos a hacerle un close-up para ver cuando está cantando No No hubo ningún close-up a Avril Lavigne Ninguno Porque, digo, a mucha gente se le hace raro A mí se me hace raro por qué no lo hicieron Y cuando estaban haciéndole un close-up Cambiaban de toma Y ya estaba otra vez dando la espalda O estaba en otro lado Llegué a la conclusión O llegamos a la conclusión, mi novia y yo De que pudo haber sido Porque, pues, ya tiene sus añitos Y a lo mejor no quiere que le vean ahí las arrugas No sé No sé Estamos pensando que pudo haber sido eso Y lo otro Que así, pues, duró bien poquito el concierto Se aventó todas las canciones De los primeros discos No sé cuántos discos lleve La verdad, no soy muy fanático de Avril Lavigne No sé cuántos lleve Pero la verdad es que se aventó nada más Las canciones más conocidas Este, o sea, no está vigente Avril Lavigne no está vigente Seamos realistas Y si está haciendo esto Es porque se le acabó el dinero Y quiere, pues, bueno Quiere recuperar un poquito de dinero Porque ya no tiene lana Así que está haciendo esta serie de conciertos Yo atribuyo a que todo esto fue por lo mismo Que, pues, no le ha pegado mucho el éxito Y, pues, esperemos que cambie esto Porque si otros artistas Ya sean internacionales Pues al menos traen un escenario mejor Este, si quieren ver partes del video De los conciertos Este, en mi Vine Fer GZA Pueden verlo Ahí tengo unos tres videos Nada más le tomé Tres videos Eh, chéquenlos en Vine Pero la verdad, no Este, la ropa y todo eso Pues, X La prensa Otro punto La prensa Ya ven que en los conciertos Pues, está una barrera Y está el escenario Está una barrera Y luego ya está todo el público Y casi en todos los conciertos La prensa la ponen en barrera Las dos primeras canciones O la primera canción Para que tomen la foto Y salgan en los encabezados De los periódicos Y de las revistas Este, al día siguiente Bueno, en este caso Abrilabim Está el escenario Está la barrera Está la gente Y acá atrás Donde está el centro El mando Centro de mando De música Y todo eso Al lado Estaba prensa Y nada más estuvo Dos canciones Claro que veías A todos los de prensa Con su lente telefoto O sea, lente sote Para poder hacer Un buen close up Para las fotos Porque La señorita me imagino Que es Don't touch me Este Les pidió Que mencionen eso En fin Ese fue En resumen Las cosas que no me gustaron Del concierto de Abrilabim Cosas que me gustaron Pues No sé No sé Este, eso sí Llenó un 85-90% La arena O sea, no vendió Todos los boletos Pero tampoco Se quedó vacía O sea, sí hubo Muy buena afluencia de gente Mucho pubertud Pubertud Pubertad Pero estuvo muy bueno En fin Ya me alargué mucho En este video Y eso es todo Les quería platicar De este concierto Y bueno Si ustedes lo van a ver Y es en Guadalajara O en México Los días que vienen Pues ahí me dicen ustedes Que tal opinan Que les gustó O no les gustó Y si ustedes son de aquí De Monterrey Déjenme sus comentarios Y díganme Que les pareció El concierto de Abrilabim Y si en verdad Les gustó O no les gustó Digo, si son muy fanáticos Me van a decir que sí Y me van a inventar la madre Así que no me importa Déjenme sus comentarios Cuídense mucho Pórtense bien Segan en mis redes sociales Twitter, Facebook Twitter, Facebook Y todas las redes sociales Las encuentran en la descripción De este video Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos la siguiente semana Bola de Méndigos Y nos vemos la próxima semana Bola de Méndigos